¡Epa! Y seguimos aquí con la radio en Mega TV Y como se lo dijimos señores Nuestro artistazo invitado en el día de hoy Eh... Alain, bienvenido Muchísimas gracias Bienvenido Alain Tú sabes como soy yo para las cosas Y el flaco Realmente esta entrevista va a ser más para el flaco que para mí Yo soy un tipo medio descreído Medio complicado, yo sé Y además le tengo pánico a estas cosas Sí, para mí me encanta A mí me encantan los videntes, los minions No, no, no No, pero Alain no es vidente Alain es clarividente Clarividente, tiene muerto claro Como decimos Ahí, ahí, por ahí va la cosa ¿Cómo empezó todo esto Alain? Tú te descubriste un día, ¿qué pasó? De empezar a empezar Empezó desde mi nacimiento A los cinco segundos La enfermera que le tocaba darme el baño Ese que le dan a todos los niños Tuve un accidente Ahí casi pierdo la vida Voy a terapia intensiva Regreso de la muerte Como aquel que dice Mi abuela había perdido su primer hijo Hacía muchos años atrás Y ella siempre Predijo De que su primer nieto Era el regreso De ese hijo que ella perdió Que se llamaba Alain Mi madre nunca quiso Se fajaba con ella Le dijo Aida es imposible Que yo a mi primer hijo Le ponga el nombre De ese que tú perdiste Porque ya eso para mi es mala suerte Ahora cuando descubres tú Alain Tú directamente O sea que tenías capacidades Para ver cosas Tengo entendido que has tenido A muchas personas Que se han quedado muertos Y uno de ellos fue Pancho Céspedes ¿No? Amigo nuestro además Sí, sí, sí Dice que murió Cuando le empezaste a hablar Tú ¿Cómo descubres tú No cartas? No nada de eso Mira A los seis años Tuve mi primera visión Mi abuela Era una espiritista Ella usaba una copa con agua Barajas Como medio de comunicación Más allá Ella siempre decía Que yo no necesitaba nada de eso Que yo iba a ser mi propio medio Y efectivamente A los seis años Estaba yo acostadito Abajo de su máquina De coser marca Singer Jugando con unos soldaditos Y ella estaba esperando Una señora Que venía a consultarse Y esa fue mi primera visión Porque mi abuela Se asusta Se pone muy nerviosa En esa consulta Y le dice A la señora De nombre Marisela Nunca se me va a olvidar Le dice Es la primera vez Que estoy sintiendo Que la persona Que yo estoy consultando Está muerta A mi abuela decir eso Yo soy un niño Ese año Dice así Y me enfoqué Dije ¿Qué es lo que está pasando aquí? La señora Da un brinco Le dice Aida ¿Cómo es que estoy muerta? No me asuste Dice mi abuela Oye Es lo que siento Es lo que siento En ese momento Yo miro para los pies de la señora Y veo que falta un pie Dejo como hueso Sangre así Mucha sangre Y me quedo petrificado Vuelvo a mirar Y veo la sangre Y me levanto Y le digo Abuela, abuela Ella lo que está es así Y empiezo a dar brinquito En un solo pie En un solo pie La señora empieza a dar grito Y le dice Ay, ay Usted no me está viendo a mí Usted está viendo a mi hermana gemela Que se murió en Pinar del Río En un lugar que se llama Las Minas de Matahambre Las Minas de Matahambre Subiéndose en un camión El chofer arrancó Y le trabó la pierna Y le trabó la pierna Y la hermana Gimagua Murió de sangrar Esa fue mi primera vez La segunda fue 15 segundos Después de esa Que me sentaron en el portal Para calmarme Y ahí vi mi segunda visión De ahí para Hasta hoy Eso Esos primeros años Cuando tú ves Alain Cuando tú ves Estas cosas Las ves Claras O sea No 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 que te parece No Así como lo estoy viendo Usted Así mismo Sí, sí, sí ¿Hay alguna manera Aparte De comunicarse contigo? Oh, sí Como no Yo no estoy con la maturación ¿No? No No, ahora prepárate Porque ahora Cuando salgamos del aire Ahora va para arriba de ti Mira Por Facebook Alain Pupo Por Twitter Alain Pupo Alain Pupo Y Alain Así mismo Alain Pupo La joven se compre A L A I N Y Pupo normal Alain Pupo Una sola P Cada vez Una sola P No Pupo No, no Ahí se encuentra Y ahí está toda tu información O sea Si alguien quiere comunicarse Directamente contigo Ahí está todo Correcto Y mi teléfono Es el 305 343 5456 305 5456 343 5456 Pues hermano Te deseamos la mejor suerte del mundo Y Increíble Y espero que no sea la última vez Un día debíamos venir Y traer a alguien aquí O mira Hacerlo con el flaco ¿Por qué no? Bueno mira Tú sabes que cuando empezamos Me gustó algo Aquí estoy con mi representante No, con Carlitos Pérez Y amigo nuestro Y amigo usted Y Carlos sabe que El estilo mío más es Es de verdad Gilberto y Miguelito Es con público Es bajo presión Y tú sabes que Gilberto dijo algo Que me interesó Porque dice Ay, yo no soy muy esto Mejor al flaco Entonces Ya yo sentí que mi abuela Se me paró al lado Vamos a decirle algo Entonces a Gilberto No Dale, dale, dale Hágale, hágale 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 Colabore Ok, vamos a ver cómo va esto Ya aquí Ya aquí lo que sientas Lo que voy sintiendo Cuando voy a Cuando voy a presentar El soplado Mira El fuerte mío Es tratar de ver Qué espíritu Acompaña a la persona Que yo voy a Hacerle mi lectura Y en el caso tuyo Lo primero que siento Y que veo Es un espíritu masculino Un espíritu masculino Vestido Intachablemente Tiene un hueco Arriba en su dentadura En uno Le falta un diente En alguno de sus Viene como cantando Algo en mexicano Bajito Y él me dice Él viene haciendo así algo Y me dice que no había Nada más feliz en la vida Que tirar una pelota Tirarte una pelota Que todavía recuerda Cuando te escondías En algo de hielo En algo de Había frío Y en una bodega A jugar en una bodega Que él te iba a buscar Y que hoy por hoy No hay nada más lindo Que Sentarse nuevamente En una ventana A ver pasar los animalitos En la calle Y a ver como la pelirroja Crece Y te llena tanto de amor De la misma manera Que tú lo llenabas Ahí Dale, dale, dale Para afuera Para afuera Vamos a salir de tu Muchísimas gracias Llévatelo Gracias Llévatelo Salza Merengue Más Santiago Janiro Mato El show más seguido Por la tarde De 3 a 7 También a través de Mega TV Muchas gracias por vernos En la televisión En Houston Los Angeles Puerto Rico Connecticut Philly Florida Thank you so much Saludos a mi gente En Tampa Florida Que están ahí pegados Gracias por vernos Saludos Houston A todos nuestros amigos Houston En todos los Estados Unidos Donde quiera que nos puedan ver A través de Mega TV El manólogo ¿Qué es eso? Aquí pasan unas cosas En este show Y unas informaciones extrañas Sobre los famosos A nosotros nos gusta Hablar de los famosos siempre Oye, aparente y alegadamente Mi hermano Esta noticia es penosa Un famoso Oigan esto Que se gasta 2 mil dólares al día Comprando crack Comprando drogas La droga que le llama crack 2 mil dólares al día Esto es demasiado La gente Tú sabes cuando uno es famoso Nosotros tuvimos Oscar de la Olla Aquí un tiempo atrás Y yo le iba a preguntar Se me olvidó preguntar eso Con tanto roche que había aquí Los famosos Yo le iba a decir Oscar Con tanto dinero y tanta fama Uno se aburre Él dijo algo parecido a eso Él estuvo hablando De que en un momento La vida de él Era como porque Él se escondía de todo el mundo Y se escondía Y que se yo que dice Que ahora está viviendo una vida Que si quiere salir a la esquina Tomarse un café Va Maneja su carro Hace todas las cosas Que tiene que hacer O sea que no tiene tantos problemas Como tenía antes Y es lo que estábamos hablando De Ricky Que lo estábamos viendo ahorita En TMZ Lo estábamos viendo ahí Que estaba jangueando aquí Hoy Por el área de donde estamos nosotros Y estábamos hablando de que Ricky se ve que está viviendo Una vida súper feliz Y estaba a pie No estaba en un carro Andaba jangueando Con una persona al lado Estaba como un ciudadano más Con una gorrita Alguna gente lo conoció Se tomó fotos con él Yeah Y Pero estábamos hablando Que él se ve que ahora Está viviendo el mejor momento De su vida Que bueno por él Porque hay artistas Que se encierran Que se sacrifican Y sobre todo Gente como este artista Que estamos diciendo Que se gasta Dos mil dólares Diario para comprar droga Así empezó Winnie Houston Diablo verdad mano Que desperdicio Y terminó Terminó mal Terminó mal la carrera Y terminó con la muerte Y ya estamos por acá De vuelta en Miami Desde Cima 106.3 Y vamos a hablar un poquito De política y música Pues el cantante Rapero Pitbull El día de hoy Hizo presencia En la última campaña Que hizo el presidente Barack Obama Aquí en la Florida En Hollywood Pues el muchachito Habló y dijo Pues que el presidente Barack Obama Será la mejor elección Para que sea Nuestro próximo presidente No creo que debería Involucrarse mucho En la política No se lo recomiendo A nadie Porque en política Y religión Nadie gana Pero bueno El muchacho estuvo ahí Presente Y está pro Obama Al igual que Jennifer López Y muchos cantantes más Así que mucha suerte Yo no sé quién va a ganar Pero le deseo suerte A todos Y por supuesto Desde aquí Desde Cima 106.3 Te deseo un buen Comienzo de semana